En un poste miramos que está una camioneta estrellada Al parecer al conductor no le ha pasado nada La persona se mira que anda borracha o drogada El oficial le pregunta El sospechoso para todo siempre dice wey Y le responde al oficial Pero drogado, violado y desnudo Anda en puros calzones entonces yo no lo dudo Al joven le vale queso su estado de salud Y se oye decir al oficial Le echa la luz en los ojos y se le ve fatal Pero lo cagado es que responde Cagados de la risa con enorme intensidad Dice esta mamada Y volvemos a la normalidad El cabrón no sabe ni que pedo con su pinche vida Dice que es chofer de Uber y te ofrece una bebida Se fue en un viaje astral que no ha tenido ninguno El oficial sacado de onda le dice que baje Pero aquel cabrón loco le responde con coraje No me voy a bajar wey Dice al hombre en el indulto Y culpo al oficial de estarle mirando el bulto Y culpo al oficial de estarle mirando el bulto Y culpo al oficial de estarle mirando el bulto Y culpo al oficial de estarle mirando el bulto Le pregunta el oficial en su jerga y el conductor responde La gente que veía todo el desmadre que este cabrón loco se traía Agarrado del pespreso decía Se lo llevaron detenido y asunto resuelto Estoy agarrando señal carnal Y volvemos a la normalidad A tu hermano el bulto Estoy agarrando señal carnal Alex García ¿Qué systemic Dice al cabrón loco Fecha Est Immunosación Que no salga